Y desde la ventana de las huastecas, este es el giro con la, con ritmo y sabor. Cada atardecer salgo a caminar pero tú no estás, y me tiembla tanto la voz. Al de ser tu nombre mujer, y me da fastidio pensar que tú estás con él. Cada atardecer en la habitación donde tú no estás, sientes soledad hoy mi piel, y mis manos palpan tu ayer. Tu adiós de espinas cubrió a mi corazón. Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día, ya no puedo más, ya no puedo más, seguir sufriendo esta agonía. Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día, no quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía. Ahora más que nunca, te necesito junto a mí. No abandones mi amor, que me entregas a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor. Es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. No te asombro si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Sin pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya me pagaste mal, a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás era un de nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterarán. Y ganó con decir, que una mujer cambió mi suerte, se borrarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Yo, por un amor no tengo ninguna predilección. Soy, lo pido que me entreguen bien su corazón. Hoy, les hablaré un poco de mí en esta canción. Nada, para mí es más fácil que brindarles mi amor. Uh, 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 por eso vive el amor, vive el amor, viva esta vida que el creador nos dio. Uh, 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 yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor. Uh, 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 y que vive la verdad, vive la verdad, viva la grandeza que hay a nuestro alrededor. Gracias por ver el video.